¿Cómo importar un fichero que ha sido trabajado con otro software minero, ya sea Vulkan, Manzai, Datamain, Autocad, el que fuere, para traerlo a Redmin? ¿Cómo traerlo a Redmin? Pues bien, en primer lugar, tú tienes que exportar tu fichero, tu topografía, tus curvas de nivel, tus triángulos, lo que tú estés trabajando, tienes que exportarlos en DXF. Por ejemplo, si tienes un fichero que está en DWG y lo quieres llevar a Redmin, pues es imposible. La única forma que puede entrar a Redmin es siempre y cuando esté en formato DXF. Aquí tengo un ejemplo. Lo que hace entonces el fichero, tú lo copias, ¿de acuerdo? Y lo metes a tu proyecto que estás trabajando con Redmin, en este caso el proyecto Redmin a Redmincito, ahí está, es un fichero en DXF, como te digo, es la única manera que va a entrar a Redmin. No se vale en otro formato, ¿ok? Y luego inicias el programa Redmin, seleccionas el proyecto donde lo vas a meter, en este caso Mina Redmincito, te vas al menú Importar y eliges la opción que dice Ficheros DXF. ¿De acuerdo? Te sale la siguiente ventana, tienes varias opciones ahí, lo único que vas a hacer aquí es hacer clic en este botón que dice Buscar Fichero Lectura, quiere decir que de dónde va a importar el fichero. Entonces, en este caso está en el proyecto Mina Redmincito que está en escritorio, seleccionas ahí, ahí está el fichero, lo seleccionas, haces clic en Abrir y luego te vas a este botón que dice Buscar Fichero Lectura para darle un nombre. Aquí de la misma manera le vamos a poner, vamos a ver el nombre, cómo se llama, ¿de acuerdo? El nombre es Topo Buenavista. Entonces, ese nombre le ponemos aquí, Topo Buenavista, ¿de acuerdo? Y el programa Redmin le va a poner su propio formato, .su. Si tú te lo llevas, por ejemplo, un fichero DXF que lo has sacado de Redmin AutoCAD, le va a poner la extensión DWG y cada software tiene su propia extensión, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hacemos clic en Guardar y luego aquí leemos estas opciones que hay aquí abajo. Siempre te recomiendo marcar esta opción que dice No Importar Líneas en Cota Cero, ¿de acuerdo? Estas cosas que están por acá ya las explico en los cursos avanzados, en los cursos de pago, ¿ok? Una vez que está todo eso, hacemos clic donde dice Importar y esperamos que el programa comience a importar, ¿de acuerdo? Muy bien. Listo, entonces el programa ahí te está enumerando el número de capas que está importando, ¿ok? Algunas capas las va a ignorar porque tiene marcada la opción No Importar Líneas en Cota Cero, ¿no? Si es que eso pertenece a una sola capa, simplemente lo va a ignorar. Listo, entonces ya está terminado el proceso, cerramos y luego para poder ver lo que acabas de importar, te vas al módulo de dibujo a partir de este botón, ¿de acuerdo? Aquí nada más hacemos clic en Continuar y como es un fichero de topografía, te vas a este botón que está aquí que dice Abrir Superficies, ¿de acuerdo? Y seleccionamos el proyecto que está en escritorio Mina Regmincito y aquí está, topografía Buenavista que es lo que acabamos de importar. Hacemos clic en Continuar, ¿de acuerdo? Y es posible que te aparezca la pantalla así, una línea rara, ¿no? Y eso ¿por qué sucede? Porque hay algunas capas que no tienen ubicación espacial, que no tienen coordenadas, pueden ser letras, símbolos que han sido diseñados en el otro software y Regmin no reconoce eso. Regmin solamente te puede importar archivos de formato primario, lo que son líneas, polilíneas, triángulos. Quiere decir que todo aquello que tenga vértices o que tenga coordenadas, por ejemplo a veces las letras, los símbolos, los dibujos que se puedan hacer en Regmin no tienen coordenadas, no tienen vértices. Entonces, para solucionar ese problema, te vas a esta cajita de herramientas que está aquí que le llamo toolbar de superficies, aquí vas a encontrar todas las capas que se han importado, mira que tienes aquí nueve capas, entonces tú lo que vas a hacer es desactivar con este botón todas y solamente activas las que te interesan, mira. Por ejemplo, aquí tienes un fichero que dice DXF importado, que puede ser de símbolos, letras, no sé qué cosa es, no sirve. Acá, por ejemplo, tienes otro que dice carretera, pero solamente tiene un vértice, entonces el fichero no me sirve. Por acá tienes, por ejemplo, números, tienes textos, esto simplemente los desactivas y solamente dejas lo importante. Aquí tienes curvas mayores, curvas menores. Y este número que aparece acá es el número de vértices que contiene esa capa, ¿ok? Entonces activas esas dos capas, continuar, recalculas límites o este botón que es equivalente al Zoom Stent, haces clic allí y ahí está tu fichero importado, ¿de acuerdo? Entonces las demás capas si quieres las elimina, las puedes eliminar con clic derecho o acá abajo le dices borrar inactivos y guarda los cambios. ¿Cómo haces para guardar los cambios? Te vas a este botón del disque, le dices guardar y guardas allí mismo y listo, ya está. ¿De acuerdo? Y luego ya esto se puede triangular, calcular áreas, volúmenes, que todo eso ya lo enseño en el curso avanzado. ¿De acuerdo? Ok, espero que te haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. No olvides dejar tus comentarios. Gracias.